Muy bien, venga, un aplauso para vosotros. Y atención, vamos a tener ahora en exclusiva a quién tenemos primero, a quién traemos primero, al Capitán del Monkey, al Capitán del Calce. No creo que esté por la voz el Capitán del Monkey, no lo sé. Bueno, se le puede preguntar. A ver, no hay nadie en el chat de... Comentad de la Liga, disfrutad de la Liga en primeras, hacemos Easy, el Capitán del Calce. Muchos Easy. En el chat del TS del Monkey no hay nadie, se han ido corriendo todos. Sí, para evitar lag. Javiyu pide paso, pues que se venga acá en Javiyu. Vale, pues conectamos con Javiyu. Nos bajamos aquí con el micrófono de mano a pie de campo a entrevistarlo. Arrastralo, tanta burla, arrastralo. Ya no puedo, tío, me han quitado los poderes. Gracias, Tello, por quitarme los poderes de la S de Superman. Y por tampoco. Ya, yo tampoco, macho. Nadie puede traerlo. Ya no tengo el pase VIP y me lo regaló una piba el otro día, macho, y no sé qué voy a hacer. Me lo tengo que devolver. Aquí tenemos al Capitán del equipo campeón de Segunda Dimisión. Me han pedido los del equipo subir. Vale, que se mató, venga. Venga, venga, todos aquí, al estudio. Luego tenéis que hablar con terseña, pero... Ojo, ojo. Silencio, por favor, que creo que Stop va a hablar por la primera vez en la historia. Por favor, por favor. Nos prometió ayer que si ganábamos la liga... No, en serio, y voy a estar para oírlo. Qué placer. Esto, Blau, casi no lo merece. Qué placer, esto. Estoy aquí hablando hasta yo, y no se me diga la mierda. Y no me habla a mí en todas las temporadas que estuve en Haxi. Hola, hola, hola. Enhorabuena, Mañicos y Mitre. Enhorabuena, Stop. Bueno, ya voy a comunicarme a que debes a ver el canal de MCB, porque si no, no me acuerdo. Buena, Klaus. Campeone, Campeone. Perdón. ¿Te conste que Taltagull está cantando el Campeones, pero que es un Judas, porque él estaba animando al Monke? Totalmente, totalmente. ¿Sabiste? La de la televisión, que parecía el Campeone, equipo, es carajero. O sea, me ha encantado un golazo. Me ha encantado un golazo y es como, vaya, han marcado un golazo. Taltagull es un cabrón. Qué grande el calcetín, tío. Os llevo en el corazón. En el corazón. Bueno. ¿Queréis preguntar algo al equipo? Que me habéis dicho, yo sube pa' aquí y luego. Bueno, ¿qué tal? Contarnos qué se sienta al ganar una liga. Algo de lo que yo y mi equipo estamos muy lejos. Esto es mejor que el sexo. Solo has probado una cosa. Ya, bueno. Ahora, en serio. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo te sientas? Coño, de puta madre, ¿sabes? Después de tres meses peleando por esto y... La puta hostia, tío. Y después de, joder, después de... Hostia, hostia. ¿Tres meses? La primera temporada, Mitre y yo nos quedamos a las puertas de ganar segunda división. Es algo que teníamos pendiente. A Excel le pasó la misma temporada pasada. Y sobre todo después del comienzo, ¿sabes? Y eso es lo que os iba a... Después del comienzo tuvimos pinchazos absolutos. El comienzo no fue... Hemos sido de menos a más y es lo bueno que... No fue un comienzo muy prometedor con dos derrotas consecutivas ahí. Eso es lo que más motiva. La verdad es que... Era para darle emoción a la Liga. Ya te digo. Ah, bueno. Eso es lo que... Iba a ganar la Liga empezando perdiendo. Eso es lo que más motiva. Si no había... Si no, entonces no había este partido. O sea... Queríamos hacer... Dijimos, ¿qué hacemos? ¿El 18-0-0 como el on-fire? ¿O perdemos los dos primeros y ganamos los dos? Dijimos, ¡Bah! Es más emocionante los segundos. Así que... Ahí estamos. Nos sobra humildad por todas partes. ¿Qué? Yo quería decir que es... Tres meses... O cuatro temporadas, como lo veas. Bueno, también. Javillo, Javillo, Javillo se trajo un 21-21, no sé quién, tal. Pero yo yo aquí cuatro temporadas, que no me lo va a ser comiendo. Eh... Eh, nos acaba de enchufar también... Sí, Wildflux. Voy a hablar yo por él, ¿vale? Wildflux. Lo que diga él por el canal, lo digo yo. Wildflux. Que también, enhorabuena a Wildflux y a todo el mongey por el subcampeonato, que... Dejoder, llegar hasta el último partido. Delito. Y jugártelo todo en el último partido. Está bien de mérito. ¿Qué pasa? Complicado. Soy Wildflux. A ver. Habla, Wildflux, que voy a poner tu voz. Lamentable. Taltabull traductor. Sí. Encima es un traidor como Mourinho. Que pongamos la mañana, siempre, con el Monkeys en el corazón. Taltabull es un traidor. Primero iba con el... Con el Monkeys, ya era con vosotros y... Madre. Taltabull traductor. Sí, sí. Bajo el sol que más calienta, hasta siempre. Campeón, el campeón. ¿Qué es el We are the Champions? Le vamos a pedir a... A Rami, que si... Es que si tiene por ahí el We are the Champions, si nos lo puede poner. En la retransmisión. Ya lo iba a poner, nada más me va a haber partido. Sí, ahora se lo ponemos. Sí, lo vamos a poner. Que bueno, que vamos a entrevistar a Weiflux también, ¿no? Que está por aquí el hombre. A ver, por favor, los señores del Calcetín, se me callen. La primera pregunta... Bueno, hazla tú, hazla tú. Pero hazle la pregunta de Sherdan. La de Sherdan. Que por qué no estaba Sherdan, tío. Es verdad, Weiflux... Sí, sí, esa es la primera. A ver. Nos ha extrañado mucho la no presencia de Sherdan teniendo... ¿Por qué hablan de Sherdan en el Monkeys? Es verdad que... Bueno, porque no ha querido. Porque no ha querido. Sí, pero no ha querido motivos que no podía estar o... Bueno... Porque no ha querido. Si no ha querido, no ha querido. ¿No le apetecía? Del verbo querer. Mi arma. Del verbo querer. No sé si hemos hecho el móvil o no sabemos hablar. No sé, es que a todos nos ha sorprendido bastante que no esté. No ha querido, pero desencuentros con el equipo no se encontraba en forma. Yo que sé, es que es una cosa muy, muy extraña que ni yo ni ninguno nos podíamos explicar. A ver, vamos. Bueno, lleva jornada sin jugar. No debería ser sorpresa. Juzgó la última porque... Porque éramos dos, ¿vale? Al año que viene... Al año que viene no... No contáis pues con él. Poca información, ¿eh? No. No vamos a contar con él. Se va. Se pira. Sí, yo tenía oído que se iba, pero era por confirmar la noticia. Y te comete los huevos. Bueno, que aunque no hayáis conseguido ganar la liga, ¿qué tal os sienta este segundo puesto? Ahora ya sé que es una pregunta un poco jodida porque os sentará mal, obviamente, haber perdido el partido, pero... ¿Qué tal haber llegado hasta aquí? Puntos subvencivos. A ver, un momento. A ver, una respuesta. Pues vista las circunstancias del final de liga, me doy por satisfecho. Olé, olé. Me doy por satisfecho. Olé. Gracias, Wayflux. Gracias, Sara. Porque veía que quedaba tercero, la verdad. Y bueno, segundo no está mal. Ese freestyle le he añadido al final muy bien. Me ha gustado tanto, Raul. ¿Estás allá de atento? Sergio, buenas felicitaciones. Calcetines, sudorosos y mugurientos. Gracias. A mi novio. ¿A quién no me importa, Sergi? ¿Qué? ¿Cómo veis la temporada que viene? Primero, Javi y uno, Wayflux. Le dedico el segundo puesto a Sergi. ¡Tú, papá! Todos quieren a Sergi. Aquí todo el mundo quiere a Sergi. No. Lo de la siguiente temporada, ¿a quién va? Primero tú, luego Wayflux, por orden, por favor. Para la siguiente temporada, yo... El objetivo es pelear por primera división, por la liga, la temporada que viene. Seamos recién ascendidos o no, para mí el objetivo es ese. ¡Qué motivado está, Xaviyu! Esto es un reto abierto al Farm y al Dream Team. Y a quien sea, y a todos. A ver, vamos allá por la liga, a ver. Me siento aludido, me siento aludido. A ver si me bajáis otra vez, Javiyu. La otra vez, la otra vez que ascendimos, teníamos equipo para pelear por la liga. Ya tenemos un equipo más, creo que más buscable en tema de activi... De... Estamos más activos, o sea, que yo creo que nos podemos competir por la liga tranquilamente y... Ese es el objetivo de la siguiente temporada. Me cae sin mal todo. Tenemos que mejorar el tema defensivo todavía, pero en ofensivo yo creo que no podemos mejorar nada. ¿Le vas a dar continuidad al proyecto? ¿Fichajes? ¿No fichajes? Yo no tengo pensado fichar a nadie. Yo dije, yo quiero cinco jugadores. Los cinco... Aquí ninguno me ha dicho que se va y como se va ya le voy a meter una colleja. Y... Yo no he hablado con nadie, ni estoy buscando a nadie. Si se va uno de mis jugadores, pues buscaré a alguien, pero... Por ahora continuamos los cinco, que yo sepa. Y si nos va uno de mis jugadores, ¿no? ¡No! Turno de responder para... Cabillo, 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 que te están abriendo el calcetín. Te están abriendo el calcetín, pero de arriba, o sea. Turno de contestar para... Para Wayflux, que... ¿Cómo ves tú la temporada que viene? Desde su casa, en el salón de la tele. Yo sé sus casas, por saber lo que me he dado en cuenta. Pues depende de lo que consigamos fichar, en portería, sobre todo. ¿Tratas a los jugadores como mercancía? Ahora mismo es una temporada, por lo que parece, llena de incógnitas al año que viene para... De atención, que Rami se está ofreciendo... Es cierto que maltrataste a Sherda. Correcto. Sí. Se confirman las sospechas. Lo maltrado. ¿No diría exclusiva? Le pegué. Lo acusó. Dí el latigazo por gol. Madre mía. Normal que luego se pongan las tontas. Normal. Por eso no quiso venir hoy. ¡Uuuh! 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 Una cosa, una cosa. Me comentan un anónimo del Frenarvache que... El Monkeys en Sherdan no es nada. ¡Qué bajarada! ¡Uuuh! Me duele ahí. Eso es un golpe bajo ese, tí. ¿Ese anónimo del Frenarvache? ¡Ja, ja, ja! Bueno, como veréis, no voy a contestar. Dile a piernas que con el del portero le metimos tres. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Dice Sherdan que no flipen, que el Monkeys es un equipo, no un jugador. ¡Oh, Sherdan! Sabemos que eres un... ¡Qué bonito eso! ¡Qué humilde, tío! Buen jugador, mejor persona. ¡Qué bajo, Sherdan! ¡Qué bajo, Sherdan! ¡Qué bajo, Sherdan! Por eso medio equipo, Sherdan. Pero menos Pokes y más presencia, por favor. Se acaba de notar en estas palabras que Sherdan es totalmente de la más... Es un jugador con mucha humildad y muchos valores. Me gusta. Bueno, pues se os ocurre alguna pregunta más para aquí, para los mozuelos del KZ Team. Altabull deja de traducir y... Yo la verdad que mi más sincera felicitación es al KZ Team porque la segunda división... Yo sé que es una liga que cuesta mucho, que parece que no, pero que hay que estar a tope y... Y pues eso, pues que muy bien por el KZ Team, la verdad. Muchas gracias. Que me alegro de tenerlo en primera a la siguiente temporada. Altabull. Gracias. Yo nada, yo les voy a dar la enhorabuena. Han sido mi equipo, es de pedido. Soy del calcetín a muerte y, bueno... Mucha suerte en primera división y que siga el mismo bloque, ¿no? Porque juegan bastante bien. Lo poco que he visto, ¿vale? Suyo. Que ha sido mucho, ¿vale? Porque eres fan incondicional, ¿no? Sí, sí, claro. Eres fan, 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 fan de poste. Juegan muy alto, que son muy rápidos. Son un equipo que es que te ahoga. Como salen en manada al principio y como empiecen metiendo ya a tomar por culo el partido. Y creo que es lo que ha pasado. También quiero decir que han tenido un poquito de suerte en la primera parte, ¿vale? Porque estaba atacando un poquito más el Monkey Luther King. Y han tenido esa fortuna del segundo gol, que se han metido así en propia puerta. La he clavado. Y, bueno, luego ha sido... Luego sí que es verdad que se ha encargado al Monkey, pero, bueno... Un grandísimo equipo, ¿eh? Equipos de primera división, por supuesto. Ya lo eran antes en segunda división, pero ahora con créditos y con credenciales. Muy bien, enhorabuena. ¡Campeones! Eh, me piden que hable Stop, por favor. ¡Es verdad! Por aclamación popular. Por las palabras, Stop. Stop, ponte el micro, por favor. Y enhorabuena también a Klaus por el pichichi, que se ha destapado como matador, ¿eh? Gracias. Por cierto, Jairo, que me dice Wave Plus que no quiere hablar. Ya sé que tiene Micro Wave Plus, que no os lo han dicho, pero que no quiere hablar. Así que no. Klaus, Dios, diciendo... Stop, habla ya. Stop, habla ya. Es un marica de esto, chicos. Con cariño, ¿eh? Bueno, pues, ¿algo más? Lo prometió por el ascenso que hablaba por el micro y no lo va a hacer el Wave Plus, tú. Lo vamos a echar. Bronco, estamos llenos de maricones, tío. Se merece que lo chees del equipo. Yo a principio de temporada no prometí nada en plan de si ganamos segunda división, no prometí nada. Así que... Algo prometiste, me parece, una canción o algo. La Coca-Cola. Yo creo que podíais cantar el equipo un campeones o algo. Yo si ganó Primera División la temporada que viene, me tiño el pelo de Rubio Platino. Bueno, si te tengo que verlo, si te tengo que verlo. Eh, Wave Plus, soy Wave Plus ahora, ¿vale? Dice que yo prometí hacer un Harlem Shake si ganábamos la liga. O... Nos hemos quedado sin Harlem Shake. O... Nada, nada. Muy, muy mal, ¿eh? Muy mal. Está quedando muy soso esto, tío. Que sois campeones, que sois campeones. Joder, arriba, venga, cantarnos algo, chillar, gritar, bailar, yo qué sé. No, 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 no queremos que llueva. Hay que llevarlo con humildad. Javiyu, cántate una jota. Javiyu y este niño se nos van a cantar aquí una jota a los dos, a dúo. Venga. La jota del perro. Esa es hija que me hace cantar, tío. Bueno. Sí. Baila, Baila, Dimitre. Venga. Pues, nada, despedimos ya la transmisión. O algo más. Que añadir. Sí, porque si no van a cantar, nos vamos ya, que son las 12 y 20. Ah, sí, quitaré. También de parte del calce, enhorabuena al... Al... Al final del otro equipo, por la temporada que ha hecho. Y por el primero que ha hecho, lo hemos dicho, pero... Coño, que estaba cantando Mitre, Javiyu. No se te escucha. ¿Estáis tontos? Mitre, deja el whisky. Mitre, deja el whisky. Mi quien aviso. Tú querías saludar al grupo WhatsApp. Saludo al grupo WhatsApp. Ay, sí. Que no me vayas con saludos y que cantes, tío. ¿Cómo eres tan caca? Dedicarle esa liga a Stewie, que se retira, pero... Silencio, mitre, silencio. Que dedicarle a la liga a Stewie, jugador que jugó con nuestros en Champions y que se retira ahí. Buen jugador, mejor persona, nuestro meloncito. Grande, Stewie. Mañana cuando vea esto, te dedicamos a la liga a Stewie. Boing, 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 boing. Vale, pero vais a cantar. La de cumpleaños feliz. Venga, esa, esa. La canto yo con vosotros, que son mis equipos favoritos. Venga. Ahora pásatelo bien, ¿sabes? ¡Vamos! Una canción. Madre mía. Vaya equipo de chosos, Dios mío. Venga, vamos. Venga, vamos. Una, dos, y tres. We are the champions. We are the champions. Bueno, es que... Madre mía. Pues nada, don... Es que tiene las cañitas que te caen en todo, tu madre. Las miradas. Con esta penosa versión con la cual Freddy Mercury está revolviéndose en su tumba, nos despedimos ya. Adiós. 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 Una cosideada, eh. Que Sally se caga en la p*** de Whiteflux públicamente, me ha dicho una perioda. Pero... Y... 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 Con esta caliente y asquerosa declaración nos despedimos hasta la próxima. Un saludo, un saludo a mi clase. Y ojo que Stop se enchufa el micro. Ojo que Stop se enchufa el micro. Silencio, que va a hablar Stop. Uy. Se ha hecho la mano. Pues nada, nos despedimos. Un placer. Dale Stop, dale. Un placer haber comentado este partido. Un placer haber comentado. Solo A, solo A. Haber grabado otra historia. Hola, soy Stop. Gracias. Que están doliendo. Soy Stop. Esto. Esto no va. Está grande, está grande. Hola. 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 Enhorabuena. Gracias. Campeones. Campeones. No, no. No, no. No, no. Pues nada. Pues después de estos penosos momentos, ya así que nos despedimos. Rami, corta esto, porque sino... Esto se nos va de las manos. Bueno, bueno pues Nos despedimos aquí desde MCB Y nada A ver cuando es el próximo partido que retransmitimos Y volveremos a retransmitir Al final de esta temporada Si no, el año que viene Nos volvemos a ver aquí en MCB Con nuevos partidos A ver si jubilamos ya para el tabú Lo mandamos a una residencia Y nada Que hasta otra Si os queréis despedir Si, que os den por cura todo ya Comed planes puros Comed planes puros Ojo El Persevera Ojo Buenas tardes churritas Y yo Y yo Y ya Canal Su Ey Estamos en estreno Churritas Ah no te ve Marico Ah no te ve Marico Si escucha Escucha mi arma Si no eres independentista andaluz Ya puedes comerme los huevos Por debajo del culo No te ve Gracias por ver el video